En un rastrojo escalona Trabajaba con Juan Santo Destramando el pajonal Con peinilla y garabazo Y de pronto escalona dice Mirando el corte tan ancho Después de tan larga vida compadre Y pasar tanto trabajo Llega la muerte y pangán Mire que vaina carajo Pero es que a mí me da lástima Chicos, mirá los suticos flacos Estoy aburrido de los chapas Dios, sembrando topocho y plátano Cansado de ser un veguero Después que fui dueño de ato ¿Qué te parece más bien si descansamos un rato? Puede que haga una torta Y el sol no nos queme tanto A orilla de un mar de viejo Mira había que mascar tabaco Un día por la mañarita Y pa mañar, pa viernes santo Me mandó mi papa viejo en un caballo Por tranco que fuera a buscar una vaca Que vinieran pa'l mamanto Lo saqué pa'l paradero Lo tapé de un manotazo Le puse bueno la cincha Y le aseguré la ristranco Y apenas me le subí Dijo a mandarse pa'l alto Metió mano el condenado Porque eso sí era bellaco Y nos cogimos, ¿no? Y aquí caigo, aquí al levanto Y yo sample el chaparro Por debajo del sobaco Y me agiló el barajuste Por toda la orillita del banco Encontré el rodeo reunido En el raudal del tautaco, chico Y empecé a riar las vaquitas Así entre de canto y canto Y se miraban toitas Y las vaquitas pa'l alto Llegué a la laguna el muerto Me topé con justo blanco Traía siete guacharacas Dos cachicamos un pato Y un murrealó De terciado Del cuero de un araguato Y más atracito de él Rastreando un perro chuputo y sato Traía buena munición Pero no traía ni un taco Yo dije, Martito sea Qué cazador tan novato Me bajé de mi caballo Y fui pelando Pelando por un falso Y al momentico Tenía el pertrecho por coñazo Mira, y como por mano de Dios Venía un marrano de este alto Troche y troche Por el camino Como persiguiendo un rastro Tú sabes bien Que el cochino ese No mira pa'l alto Le hice seña al gran pendejo Y yo también me haga sapo Digo, a cargarse amor Ya no jueguen Semejante arrebato Sámplele y sámplele Pólvora Pero no me di de cuenta Que le llené todo este tanto Y me la fianzo en el pecho Pensando en tal y cual santo Le apunté bien apuntado Lo medí de arriba abajo Y me figuraba ya Comiéndome el espinazo Y como el marrano ajeno Ese no sigue de haber raco Pero a Pelita Le puse el dedo así Sobre el gato Y guap Y no se llamo bobo Retumbó ese cañonazo Y ahí caí patas arriba Envuelto en el jumarazo Y cuando pelé Las ojos a Pelita Miré el rastro Vi la huella fresquecita Y le asusé el perro sato Cújete Y yo también me agilé Corriendo más que el carajo Pero se me fue la presa No joda Después que estaba en mi plato